Kelly Pichardo ¿Por qué me engañaste? No, 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 no ¿Por qué me traicionaste? No, 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 no ¿Por qué me engañaste? No, no, no ¿Por qué me traicionaste? No, no, no ¿Ves por donde viniste? No te quiero ver jamás ¿Cuántos años tú me hiciste? No te puedo perdonar Si eres una mentira De eso lo engaño hay traición Estúpido, nefasto, embusteo No te quiero, no te quiero No te quiero ver jamás ¿Por qué me engañaste? Oh, no, no, no ¿Por qué me traicionaste? No, no, no ¿Por qué me engañaste? No, no, no ¿Por qué me traicionaste? Oh, no, no, no ¿Por qué me engañaste? Oh, no, no, no ¿Por qué me traicionaste? No, 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 no ¿Por qué me traicionaste? Oh, no, no ¿Por qué me traicionaste? No, no, no ¿Por qué me traicionaste? Oh, no, no, no ¿Por qué me engañaste? Oh no, no, no ¿Por qué me engañaste? Oh no, no, no No, no